Me les voy a presentar La ciudad, la corta fajada trae En activo en su labor, con su gente al millón La escala con tiro arriba para cualquier situación Los vidrios bien oscuros, pa' que no sepan quién soy No es miedo, pero me cuido, porque no falta el traidor Que le duele ver que hoy, el puesto lo tengo yo Seguimos pa' adelante y no hay freno que pare Todo lo que he traído Carros nuevos del año y don Julio 70 Me ven destapando Son los gustos que tengo y no ando pidiendo Pa' poder comprarlos Bien a gusto y tranquilo se le ve al amigo Ahí les dejo el dato Le doy gracias a mi Dios por todo lo que tengo Esta ciudad siempre me cuida por donde quiera que voy Ya me paso a retirar, la sierra voy a peinar Mucho gusto me despido, ahí les dejo de que hablar Hoy poco se entenderán De quien les vine a contar Seguimos pa' adelante y no hay freno que pare Todo lo que he traído Carros nuevos del año y don Julio 70 Me ven destapando Son los gustos que tengo y no ando pidiendo Pa' poder comprarlos Bien a gusto y tranquilo se le ve al amigo Ahí les dejo el dato Que no hay freno que tener en vivo No hay freno que no hay freno que haber No hay freno que me